... Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en función con toda la Iglesia la celebración normal del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevar a cabo, hizo la entrada en la Iglesia Santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y emoción esta entrada de Salvador, acompañemos al Señor para que participando en su voz por la gracia, merezcamos un día de ver parte en su resurrección divina. La Iglesia Santa de Jerusalén La Iglesia Santa de Jerusalén La Iglesia Santa de Jerusalén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.